El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Y la Asamblea Departamental de Arauca enviará una comunicación al Congreso de la República para que se abstengan de votar por la nueva reforma tributaria. No están de acuerdo con la imposición del IVA en la canasta familiar. La Asamblea Departamental de Arauca le enviará un oficio a la Cámara de Representantes y al Senado de la República para que no voten la reforma tributaria que presentó el Gobierno Nacional, donde tendría IVA los productos de la canasta familiar. Como todos los colombianos hoy se encuentran marchando en contra de la nueva ley de financiación que se está tramitando en el Congreso de la República, que no es más que otra reforma tributaria, una reforma tributaria lesiva para el pueblo colombiano. Por supuesto que la Asamblea Departamental está en contra de colocarle el IVA a la canasta familiar. Yo creo que es el impuesto más lesivo para las personas de muy bajos recursos y las personas de clase media, que en este departamento prácticamente somos todos. Entonces, por tal motivo, esta Asamblea ha aprobado la proposición que presenté, donde le vamos a enviar un oficio a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, lo mismo que a las comisiones, a los presidentes de cada una de las comisiones, mostrándole nuestro rechazo y nuestro inconformismo porque el Congreso vaya a tramitar esta ley. Desde el departamento de Arauca le hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que busque otro mecanismo. Le hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de Colombia que se busque otra forma de financiar esta clase de hueco fiscal que tiene. Yo creo que no es colocándole impuestos a los pobres y exonerando a las personas que tienen más recursos como se va a conseguir financiar el país. La preocupación de los diputados de Arauca es que a ponerle IVA a la carne se incrementaría más el contrabando de carne en esta zona de frontera. Para la zona de frontera y para todo el país, porque sube el IVA y acá llegan los productos más costosos, llega todo más costoso, incluida la gasolina, incluidos los transportes, y eso nos va a perjudicar a todos los araucanos de una manera enorme y si hoy en día no se tiene para comerse un corrientazo, mucho menos se va a tener cuando se aumente el IVA y se le coloque el IVA, que esto aumenta en un 20%, en un 19%, es un impuesto demasiado alto para la clase menos favorecida del país. La próxima semana se enviará el documento a la Cámara Baja y Alta. Ese oficio hoy se hizo la proposición, mañana debemos estarlo redactando y por tarde, entre lunes y martes, debe estar en cada una de las comisiones y en el Congreso y en la Cámara de Representantes, en el Senado, perdón, y en la Cámara de Representantes. Los diputados del Departamento de Arauca esperan que su documento tenga eco en el Congreso de la República.